Unidos en oración para hoy, jueves 1 de septiembre del año 2016. El secreto para compartir. Ese secreto, hermanos, es que Jesús está vivo. A ese Jesús oramos en esta tarde. Oh Jesús, Hijo de Dios vivo, Hijo de Dios altísimo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, la luz del mundo. Te pedimos en esta tarde de jueves que tú bendigas, oh Padre, esta noche. Pero que tú también bendigas este mes que hemos comenzado. Que bendiga cada hogar, cada trabajo, cada persona que en este momento oramos juntos. Que bendiga, Señor, todos sus quehaceres, sus proyectos, sus planes. Que bendiga, Señor, a sus seres queridos y amistades. Señor, muchas veces tenemos lepra, lepra espiritual, porque dejamos que la cizaña del enemigo se meta. Purifica nuestra alma, Señor, y nuestro espíritu de todo aquello que nos corrompe, de todo aquello que nos aparta de ti, sana nuestro espíritu, sana nuestra alma. Muchas veces, Señor, tenemos lepra emocional. Dejamos que la depresión, la ansiedad, los temores y los miedos controlen nuestras emociones. Oh, Señor, sana nuestro intelecto, sana nuestras mentes, sana nuestras emociones y danos la paz que solamente en ti podemos conseguir y la alegría que solamente en ti encontramos. Oh, Señor, sana la lepra de nuestras enfermedades físicas. Tenemos muchas enfermedades físicas, Señor, que necesitan ser sanadas. Te las ponemos en tus manos, Señor. Cura nuestras heridas. Sana nuestras enfermedades. Bendícenos, Señor. Bendícenos, oh Padre. Bendícenos, Jesucristo. Llénanos de tu Espíritu Santo, oh Espíritu de la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy jueves y todos los días de nuestras vidas. Amén. Recuerda, ve a YouTube y suscríbete. Suscríbete en el canal Dios en mi caminar. Dios en mi caminar. Danos un like si no lo has hecho en Facebook y seguimos evangelizando a través del mundo entero. Que pases una feliz noche, dulces sueños. Amén.